Esta mañana, yo y mi compañera vamos a demostrarles el arte de cocinar. Échale. Cocinar es un arte, un paradigma, un estigma. Es una maravilla que nace en las manos, no de cualquier ser humano, sino que de los elegidos para cocinar. ¿Pelamos la manzana? Es una manzana en forma de banano. Sí, en forma de banano. Nosotras estamos pelando la manzana, pero ustedes pueden introducirlo con todo y árbol. Exacto, se ahorra en tiempo. Esto es un arte completo. No licua. ¿Cómo? No se mueve. Apágale entonces, me vas a mochar los dedos. ¿Por qué no machaca? Creo que no está bien sustentado esto. Pero yo he visto que esto da vuelta. Pues yo también he visto en televisión que da vuelta, pero ¿por qué no da vuelta aquí? ¿Y a todo esto qué estamos haciendo? Estamos haciendo lo que caiga. Esto es un arte. Prueba otra vez. No da vuelta. Maldita mierda coreana, ¿por qué no da vuelta? Yo creo que le falta algo. Mira, le falta algo. Estúpida mi masa, estúpida. Te dije, mira, está todo escurriendo. Te dije que era mucho más fácil que te metieras el poco de masa en el hocico para que lo masticaras tú. Ay, mierda. ¿Ya estuviste, mierda? Espérate, vamos a ponerlo bien y no vaya a ser que explote esto. Está bien. Estúpida, tómala, agárrala. Sujeta esto porque aquí va el motor, explota y esto va para arriba. ¿De verdad explota esto? Todo lo coreano explota, recuerda. Pone la tapa. ¿Así va? Pues igual tapa, no importa. El orden de los factores no altera el producto. No quiere prender. ¿Ya le quitaste el freno de mano? Sí, yo. Métale primera para que encienda. A ver, mierda, ¿por qué no quieres licuar? Te voy a poner más harina. Es mucha. Para mí nada es suficiente. Soy una mujer desquiciada y competitiva que siempre quiere más y más. Y esta mierda no me va a vencer. Como te digo, soy una mujer altamente competitiva. Cuando estaba en el vientre de mi mamá, pedí comida a domicilio porque no quería que ella me alimentara. Así que yo pues... Ay, boté esta mierda. Toma, pues sirve para algo, estúpida. Sí, pero no te enojes conmigo. Es que estoy harta de rodearme de personas incompetentes y también de licuadoras incompetentes. Estoy harta, harta. Esto no enciende. Ay, maldita sea la hora que se inventó la rueda. Ay, maldita mierda, ¿por qué no das vuelta? ¿Y por qué está tan dura aquí adentro? Tú le pusiste esa harina, Jacqueline. Te dije que era demasiado. A ver, prueba esta mierda ahora, a ver si enciende. El cable que sale aquí de la licuadora, ¿para qué sirve? Ay, estúpida, no la habíamos conectado.